¡Hey gente! ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy, pero muy bien. En verdad que gracias por todo el apoyo. Ayer compartí una aplicación que me ha gustado y ya tengo 60 amigos. Gracias por allí a los que se han unido. Voy a subir cositas allí porque me gustó más. De verdad, cada vez que la uso más me gusta más por la simplicidad. Ok, fíjense. Voy a aclarar algo para la gente que se está ofendiendo con mis últimos videos. Por allí no es mi intención ofender a los que tienen un hangar full meta. Los que juegan en clan, yo entiendo que necesiten full meta porque se van a chocar con gente que también tiene full meta. Pero realmente pues también mi objetivo es transmitirle a la audiencia que tú no necesitas tener full meta para jugar bien, divertirte y ganar. No siempre se gana. Fíjense cómo ando yo con las victorias últimamente. 60%. Es normal porque juego solo. Estoy usando este hangar por diversión. Tengo tres robots que son los que considero yo más divertidos. Falcon, Demeter y Tiffon. Y tengo otros dos que son relativamente muchos más fuertes. Que es el Behemoth y el Fembre. Por allí he visto algunos comentarios que se han salido de control y contesto. Y por allí pues les quiero dejar que no hay necesidad. Yo tengo todo. Alguien me dijo que porque soy de Venezuela no tenía. La única arma que no tengo en Meca 3 es esta. Porque no veo necesidad de tener tantas de esas. Pero la puedo subir si quiero. Tengo todo. Tengo todo. Tengo todo en Meca 3. Tengo todo. Un hangar full meta. Lo tuviese si simplemente cambio los módulos y ya. Y aclaro eso porque cada vez soy víctima de gente que tiene tres kepris y las armas que te ciegan en el juego. Y que me quieren hacer focus y focus y focus. Y bueno decidí sacar como esta serie como exponiendo a metamancos. ¿Por qué considero que son mancos? Porque dependen de la meta. Tienen mucha meta. Alguien que tenga dos robots metas normal. Yo diría que es normal tener dos metas. Yo tuviese dos metas. Dos robots metas. Pero ya alguien que tiene demasiada meta. Titanes meta y todo y eso. Y le hace focus a otro jugador que no tiene robot metas. ¿Qué te puedo decir? Así está el juego hoy en día. Así está el juego. Le da como que ese cierto poder. A los que pues considero yo. Que necesitan. Tener eso. Para sentirse poderosos en el juego. Vuelvo y repito. Estas partidas son con mi cuenta. Con mi hangar de diversión. No estoy usando cosas meta. El VHITMOD sería lo más meta. Porque hay gente que lo usa. Pero en sí no tengo nada más. Así con cirado chetado. Pero es una cuenta MK3. Tengo drones T4. Tengo microchis T4. Les voy a contar todo paso a paso. Para que se vacilen. Cómo es que yo pienso. Yo acá dije. En este punto dije. Joder. ¿Por qué ese aliado está allí? Y no sube. Por la baliza. Por eso es que ustedes me ven dando vuelta. Sí. Porque ya llevo tiempo. Y ya sé cuando voy a perder la baliza. ¿Sí? Ok. Acá yo vengo. Y digo. Bueno. Voy a atacar. Al que me parece más. Peligroso. Para mi segundo robot. Dije. Me va a tocar sacar el Fenrir. Ya que veo que me van a robar la baliza. ¿Sí? Fíjate que mi aliado. Estaba brillando por la ausencia. Y obviamente son dos. Van a estudiarme el Tiffon. Porque el Tiffon. A pesar de que está maxiado. No tiene reparación. ¿Sí? No puedo sanarlo. Tengo el rompe escudos. Y saco. Como les había dicho. Saco al Fenrir. Porque yo siempre estoy pensando. ¿Qué voy a hacer después? De ese momento. ¿Sí? Y veo que este man. Este man. Miren a partir de este instante. Miren ese nombre. Mirenlo ahí. No sé si lo pueden leer. Como que. Cow 6 Moo. Algo así se llama. En inglés. ¿No? Como que las vacas dicen moo. ¿Sí? Y yo a pesar de eso. Sin miedo. Voy y me meto a la baliza. Pensando que algún aliado. Iba a salir. Porque el juego no tiene un chat de voz. Como para uno decir. Aunque sea con inglés machucado. Come here. Come here. Help me. Y llegan más enemigos. Obviamente que mi Fenrir es MK3. Es una bestia. Pero no aguanta tanto. Ya perdí dos robots. En menos de dos minutos. Y saco al Demeter. ¿Sí? Yo quería ir hacia la baliza del centro. Para poder defender esa baliza. Sí. Me quería teletransportar. Como quien dice. Pero como veo que hay tantos enemigos. Me tocó utilizar el escudo del Demeter. Y yo veía. Y yo decía. Bueno. Mis aliados están allá. No sé. De verdad. Yo no juego así. De ir por la baliza de la casa. Y perder las balizas de la casa de uno. Sí. La casa del enemigo. Pero fíjense que el mismo man. Es el que me ha perseguido. En todo el gameplay. En todo el gameplay. El man me hace focus. 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 Y yo digo. Joder. Ya llega un punto. En que es normal. O sea. Que me ataque a alguien. Normal. Pero. Ya que este man. Me persigue en todo el man. Y me haga focus. A los robots. ¿Qué se puede hacer? Yo me imagino. Que eso te pasa a ti. Estos metamancos. Te hacen focus. Porque bueno. Tienes un robot. Que no es meta. Ven que pues. Quizás. No tienes buenos drones. Sí. Yo tengo los buenos drones. Sí. Pero. Me imagino. Que te pasa lo mismo. Déjame los comentarios. O sea. A ti te pasa lo mismo. Si estos metamancos. Te hacen el mismo focus. Sí. Yo acá. Tenía miedo. De perder ya la batalla. Dije yo. Voy a perder. Porque mis aliados. No salían ninguno en casa. A defender esas balizas. Sí. Por allá había uno arriba. Que fue el que me dijo. Estuvo conmigo ahí. Eh. Dando batalla. Hace un saludo a ese man. Que. Que dimos batalla. Todo. Todo este gameplay. Y fíjate. Otra vez. El mismo. Persiguiendome. Con. El. Kepri. Que hay algunas personas. Que lo defienden. Y dicen que no está chetado. Los que necesitan ventaja. Yo respeto. A los que necesitan ventaja. Para sentir que saben jugar. ¿Sí? Ok. Fíjate aquí lo que hago. Yo. Voy a esta baliza. Y no voy directo a ese Kepri. Porque necesito recuperar. Una de las dos balizas. De la casa. ¿Sí? Necesito recuperar la baliza. Mi aliado. Que te digo que es el que estaba. Ahí dando pelea conmigo. Le hace focus. Pero yo no le hago. Ni un poquito de daño. Hasta que la baliza. No veo que se está poniendo. De nuestro lado. ¿Sí? Te voy a explicar. Porque hay táctica. Hay estrategia. Detrás de todo lo que estaba haciendo. ¿Sí? Acá se me pone el escudo. Y veo que el mismo man. Haciendo focus. Ahora. Al titán. Yo le lanzo el escudo al titán. Yo tengo la bichaza. Que se llama. Gravity. Bueno. La que te vuelve lenta. Y no te deja. Dar la vuelta. ¿Sí? Le doy el escudo. Y le aplico eso a los enemigos. Pero fíjate. Le hago un poquito de daño. No disparo más. Y voy por la otra baliza. Porque yo me imaginé. Que estos metamancos. Iban a sacar algo más. Y fíjate. El mismo tipo. Saca algo para. Ese robot. Está pegando fuerte. 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 De verdad que está pegando fuerte. Y saca algo para hacerme daño a mi titán. Y yo dije. Bueno. Está bien. Está jugando bien. Porque tiene meta. Yo lo respeto. ¿Sí? Él necesita su meta. Para ganarle a un jugador. Que sí sabe jugar. ¿Sí? Yo lo dejé ahí. Y fíjate. Estaba esperando la recarga. De la estampida del Minos. Y dije. Si este man. Va para el puente. Lo tumbo. Lo tumbo. Y mira lo que hizo. ¿Qué te puedo decir? A estos jugadores. Que intentan hacerme el focus. Con full meta. A mí no me gusta hacer. Estos videos. Con onda de humillar. Ni nada. Pero sí. Quiero que ustedes se den cuenta. Que pueden ganar. Si sabes jugar. No hay necesidad. De depender de la meta. Todo está en. Cómo tú vas viendo la batalla. Y obviamente. Cómo manejas tus robots. Cómo los conoces. En qué momento. El mismo man. Saca un luchador. Con las que te ciegan. Un titán. De cuerpo a cuerpo. Pero con armas. De 600 metros. Que en este momento. Están súper chetadas. Te dan ventaja. Pero no te hacen. Buen jugador. Son dos cosas distintas. Así como dijo. En ese pedo. Que hubo. Que una cosa. Son los que cantan. Y otra cosa. Es ser artista. Si. Uno son. Los que usan meta. Y otros son los que saben jugar. Yo me pongo aquí. Como diciendo. Joder. Me va a joder. Se da que salta. Y me lanzo para abajo. Bueno. Aquí yo accioné el escudo. Y me llegó ayuda. Me llegó otro al lado allí. Y fíjate. Como me da la vuelta. Para tratar de destruirme. Hermano. Apunta a jugar. Yo me lancé al puente. Obviamente. Para que no me hiciera daño. Ya tengo otro. Otro escudo. Otra nave espacial. Se la aplico a mi aliado. Y me la aplico yo. Y veo que mi equipo. Joder. Dio la vuelta a la partida. Y ya teníamos las cuatro balizas. De nuestro favor. Y yo dije. Tengo que sembrar acá. El Behemoth. Que es el que yo considero que mato titanes. Si. El que aguanta más. Y vengo para acá. Y dije. Voy a apujar a todos estos. A todos estos tipos. A todos estos que están campeando. Hacia atrás. Lanzó el titán. Yo sé que me lo van a matar. Yo no soy tonto. Son tres titanes. Obviamente que me van a matar. Pero los obligué. Ir hacia atrás. Mientras mi equipo. Destrozaba. La baliza de la casa. Y yo puedo sacar el Behemoth. Que considero. Que es. El robot más fuerte. Que tengo. Ahorita en el hangar. Si. En cuestión de hacer daño. Y de aguantar la pela. Si. Fíjate. Se nos lanzan. La gravity esa. Que no te deja caminar. Y ya comienza. Comienza. La fiesta. Del Behemoth. El Behemoth. Yo les he dicho. Que es una bestia. Y con Puncher. Es una bestia. Pa 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 pa. Ahí le comienzo a hacer focus. Al primero que está allí. Ojo. Normal. Ese. No me lo había conseguido. En toda la batalla. No sé si estaba metido allá. Con los. Con los que. Porque que habían tres. Cuatro que. En la casa. Y puf. Me llevo el primer titán. Y ayuda aquí un poquito. Y este se lleva el otro titán. Acá comienzo. A ver las balizas. Comienzo a ver. Cómo están las balizas. Y si nos pueden dar la vuelta. Alguno. Por el tema de las balizas. Las pelotas esas que. Sacan al final. Bueno. Veo que mi equipo está bien. Y yo decido. Plantarme en la baliza esa. Porque si tenemos el control. De cuatro balizas. Todavía podemos tener chance. De ganar. Y bueno. Recuerden que. Prácticamente. Era mi último robot. En el hangar. Sí. Casi nunca utilizo. Y fíjate acá. Otro. Otro punto. Sale un Mender. Con. Con las bichas. Estas tóxicas. Tengo un titán. Que me ciega. ¿A quién le voy a hacer yo focus? Focus. Al. Enemigo. Que tiene más posibilidad. De destruirme. Que es el titán. Sí. Se los digo. Porque yo a veces veo. Que uno le hace focus. Al que está al lado. No. El Mender. Con las tóxicas. No me va a matar tan fácil. En cambio. El otro. Sí. Le hago su respectivo. Daño. Y. Lo mandamos. Para su casa. Y ya nos queda el Mender. Sí. Aquí tengo un aliado. Que le está dando. Por todos lados al Mender. Y me quedo con el mismo. Que me hizo focus. Sí. Un mano a mano. A ver si le procede. Porque tengo el Behemoth. Ahora sí que te o sea el man. No tiene ventaja. Mira como su cerebro funciona. No tiene ventaja. Así que. No sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Las cotufas se le están quemando ahí. Y no sabe qué hacer. Porque ahora somos nosotros. Los que controlamos el mapa. Sigo dando la vuelta. Para ver a mis aliados. Y yo digo. Bueno. Esta vaina se ganó. Y tengo que mostrar este video. A la comunidad. Para que no. Les dé como que cabizbajo. Cuando sale un tipo de esto. Un metamanco. Y te hace focus. Y te destruye quizás a tu. No sé. A tu Tiffon. A tu Leo. A tu Hawk. A lo que tú uses. En tu hangar. Que no sea meta. No te sientas mal. Simplemente. Siempre. Hay otra batalla. Donde te va a ir mejor. Y puedes demostrar. Que tú sí sabes jugar. Y que ellos. Simplemente. Dependen de la meta. Para tener ventaja. ¿Sí? Y ojo. Vuelvo y lo aclaro. No es que. Estoy en contra. De los que usan meta. Me da igual. Los que necesitan tener. Todo el hangar full meta. Pues me da igual. Simplemente. Les digo eso. Para los que no. Usan meta. Como yo. No se sientan. A chico palados. Creo que le dicen. Le dicen. Y vuelvo. Y hago hincapié. A los tonticos. Que piensan. Que porque soy de Venezuela. No tengo esto. Yo tengo patrocinio. Hace bastante tiempo. ¿Sí? Gracias al juego. A Pixone. Muchas gracias por el apoyo. Y. De verdad. Que no tengo necesidad. De tener esto. En mi hangar. Para demostrar. Que sí sé jugar. Se les quede gente. Espero que la sigan pasando muy bien. Y nos vemos. En un próximo episodio. Bye bye.